La Orquesta Sinfónica Juvenil se prepara para el gran evento que tendrá a finales del mes. Compañía de Ópera La Traviata, una gran historia en su versión completa y con la participación de cantantes, coro y ballet de la compañía Arts Temple. Lejos del escenario y de su gran público. Así se preparan casi 100 jóvenes que integran la Orquesta Sinfónica Juvenil. Deben hacer su tiempo. El ensayo es adicional a todas sus horas de estudio. Ahorita estamos ya ensayando lunes y martes en seis generales de las 5 de la tarde, las 7 de la noche y también estamos teniendo ensayos seccionales toda la semana y eso aparte de la currícula normal de clases de los jóvenes que son todos los sábados porque cada uno recibe sus clases individuales con su profesor. Y es que a finales de este mes serán pieza fundamental de una gigantesca obra. La llegada de la compañía de teatro La Traviata, evento que esperan cientos de amantes del arte convertido en música. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok, te toco el contrabajo y estoy ensayando alrededor de... serían seis, ocho horas en análisis. Ese es un verdadero reto para Ricardo, un joven que ha heredado de cuatro generaciones anteriores el gusto por este instrumento. Vamos a la dinastía, la familia Caminos y yo desde chiquito prácticamente empecé con el buen trabajo y pues pienso seguir, o sea, es mi instrumento y ahí voy. Obviamente hay que prepararse para la excelencia, como lo están haciendo estos muchachos de la Orquesta Sinfónica Juvenil, el próximo 30 y 31 de octubre, La Traviata. Héctor Peñate para Tele2.